tan atípicos, así que bueno, es una manera de seguir en los temas que habitualmente nos convocan y de seguir conectados, de seguir juntos. Pero les quiero agradecer por la invitación y felicitarlos públicamente por la iniciativa. ¿Me escuchan? A ver si estamos tratando, Pablo, de estabilizar un poquito la conexión. Bien, bien, bien. Perfecto. ¿Ahí vos? ¿Me escucháis bien? Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Yo los escucho bien, ¿eh? Yo los escucho muy bien. Bueno, empezamos. Bueno, si nos escuchan bien, arrancamos entonces. ¿Estamos todos en orden? Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta posada de RANDES. Yo soy Leandro Blasquez y junto a mi amigo, el abogado de la web ahí, vamos a estar esta noche compartiendo una cerveza con un invitado especial, el doctor Pablo Dauri, quien desde la ciudad de Rosario se suma a esta mesa de bar y a quien aprovechamos a saludar. Pablo, gracias y ahora en un ratito te vamos a escuchar. Simplemente me tomo el atrevimiento de utilizar poquitos minutos para contarles en qué consiste este espacio virtual que inauguramos hoy. Lo que intentamos hacer de este modo es nada más y nada menos que lo que venimos haciendo hace mucho tiempo con unos amigos de la ciudad de Santa Fe, vale aclarar eso. Bueno, y en esta oportunidad lo vamos a hacer público. Son reuniones entre amigos con quienes coincidimos en los grandes principios que semanalmente nos juntamos y conversamos de aquellos temas que no se conversan habitualmente, incluso en los lugares donde deberían conversarse. Y como el lugar de reunión no es siempre el mismo, decimos que nos encontramos en una posada del Berbante. O sea, una posada es un lugar a donde uno llega después de una jornada agobiante, tanto física como mentalmente, pero que no es la meta. Es un lugar de descanso para tomar nuevas fuerzas, para que nos impulsen a llegar a la meta con más y oscura, ¿no? Bueno, no les quiero quitar más el tiempo, queremos presentar ya directamente a Pablo y el tema, ¿no? Que el tema nos convoca es Gramsci y la revolución cultural. Y después pasaremos a dialogar un poquito con él. Muy bien. Lea, si te parece lo vamos a presentar a Pablo, vamos a contar un poco sobre él antes de escucharlo, por supuesto, y iniciar una conversación directa. Bueno, nuestro invitado es Pablo Javier Dávoli, padre de familia, padre de una hija, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. El 11 de febrero de 1975, cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, de los hermanos maristas. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina a principios del año 2000. Ha cursado la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata y doctorado en Derecho de la Facultad Riva Mencionada. Desde el año 1995 se ha desempeñado como docente de diversas asignaturas, entre ellas Ciencia Política, Formación del Pensamiento Jurídico Político, Filosofía del Derecho, Derecho Político, Derecho Constitucional, Sociología del Derecho, entre otros. Es la facultad también que mencionamos. La Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana y otras casas, altas casas de estudio. Es autor de varios libros, también ha escrito decenas de artículos sobre diferentes temas pertenecientes a las asignaturas mencionadas. materias estas, en relación a las cuales también ha dictado gran cantidad de disertaciones y conferencias en distintos ámbitos, universitarios, profesionales, gremiales y políticos. Gran parte de sus artículos y libros, así como algunos de sus videos, obran en su website personal, de donde pueden ser descargados en forma gratuita www.pablo.com.ar En el mes de agosto del año 2011, participó del encuentro de su Santidad Veredicto XVI con los jóvenes docentes universitarios en el Escorial, Reino de España. Fundó el Instituto de Derecho Político del Colegio de Abogados de Rosario, dirigiéndolo durante varios años. Entre los años 2014 y 2017, y desde febrero de 2020, hasta la actualidad ha participado, junto al Magister Lucas Carena, a quien le mandamos saludos también, del programa televisivo La Brújula, dedicado al abordaje de diversas cuestiones sociales, culturales y políticas, emitido a través de internet. Bueno, Pablo, bienvenido. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente me congratulo y los felicito por la iniciativa. Y muchísimas gracias a todos los asistentes que bajo estas circunstancias tan especiales se han tomado su tiempo, han hecho seguramente un alto en sus actividades hogareñas o laborales, pero desempeñadas en casa, para compartir este diálogo, que espero sea dentro de lo que los medios que estamos utilizando permiten, que espero sea un diálogo en lo posible fluido y un diálogo relajado. Yo, de hecho, también adopté un poco este espíritu de taberna o de posada que ustedes han querido darle, así que también me he traído una bebida que me acompaña como para que la tónica no se pierda y sea lo más genuina posible. Muy bien. Yo, insisto, celebro la iniciativa. Voy a tratar de hablar breve, lo cual en mí constituye todo un desafío, y voy a esperar hacerlo, espero, mejor dicho, poder hacerlo sin desmedro de la calidad del contenido, pero voy a ir a los grandes lineamientos y a los puntos fundamentales. Como para ubicarnos temporalmente estamos hablando de un pensador, de un autor, de un revolucionario, Antonio Gramsci, italiano, este dato después van a ver por qué para mí es sumamente importante de que esta persona sea italiana, haya sido italiana, que nació en Sardenia, más específicamente en la capital de Sardenia, en 1891, va a fallecer tempranamente en 1937, si no mal recuerdo, en junio, no, perdón, mayo de 1937, recién salido de prisión, por una pena de prisión, que aparentemente no era del todo justa, que fue condonada por Benito Mussolini, y él sale, en realidad ya estaba fuera porque estaba, miren qué tema de actualidad, estaba internado, como preso, estaba internado por una tuberculosis que había contraído en prisión, y se entera de que le había sido condonada la pena, y muere poco tiempo después. Es un personaje sumamente interesante y que por lo menos a mí me genera sentimientos encontrados, pero desde luego me despierto un interés enorme, es un personaje poco conocido, pese a que su trascendencia ha sido enorme. Yo creo que en gran medida Gramsci ha sido un triunfador y que la revolución comunista o el marxismo, pero no sólo el marxismo, mal que le haya pesado o que le hubiera pesado al propio Gramsci, no sólo el marxismo, ha logrado en Occidente y en otras partes del mundo un notable éxito, gracias a Gramsci, y un éxito que Gramsci no llegó a ver. Pero no sólo el marxismo, él era un declarado marxismo. Nace en una familia pequeño-burguesa, el papá era el director del Registro General de la Propiedad Inmueble, en sus pagos, era una familia, digamos, de clase media-baja, el papá funcionario público, y si bien el papá adhería a las ideas y los ideales del socialismo de fines del siglo XIX, hasta donde sabemos, la mamá era una devota católica, y esto seguramente va a impactar, seguramente impactó en Gramsci. Cuando él está por terminar la primaria, como breve noticia biográfica, él está por terminar la primaria, el papá es acusado, hasta donde sabemos falsamente, del delito de falsificación, en lo atinente a su trabajo, en lo atinente a la tarea registral, de falsificación y de desfalco, que sería una suerte de defraudación, desde la perspectiva de nuestro Código Penal, y es encarcelado, lo cual obligó a Gramsci, tuvo siempre una vida accidentada, ya desde temprano, obligó a Gramsci a tener que abandonar sus estudios, para recién retomarlos a los 14 años. O sea, él muy tempranamente, antes de terminar la primaria, tiene que abandonar los estudios escolares, pese a ser un niño con clara iluminación intelectual, y se dedica a trabajar hasta los 14 años, que es cuando él realmente puede retomar esos estudios, y finalizar el colegio ya con 20 años. Obtiene una beca, porque era una persona lúcida, y pese a su salud quebradiza, logra, gracias a esta beca, trasladarse a Turín. En Turín, en la Universidad de Turín, que era un foco rojo, era un foco, digamos, revolucionario, el primero adhiría al nacionalismo sardo. No se olviden de que Italia había sido unificada, hacía relativamente poco, junto con Alemania, fueron de las naciones que tardíamente se unificaron en Europa. Esto es curioso, ¿no?, porque la unificación italiana fue reclamada por Machiavelo en el siglo XVI, y esta unificación llega tarde. Llega para la etapa en que Gramsci nace, digamos, un poquito antes, pero bueno, en Cerdeni había un fuerte movimiento nacionalista en el sentido que los españoles le dan esta palabra, que era un movimiento separatista, que no quería saber nada con esa unidad nacional que se había forjado hace relativamente poco. A ver, el tema de la unificación italiana es todo un tema complejo, porque si bien es cierto que hay un basamento nacional y se produce una unificación largamente esperada, y ciertamente que muy augurosa, es cierto que también se hace bajo el sello de la masonería, ¿no?, e incluso del luciferismo, ¿no?, es más o menos este oculto, con Massini, etc. Pero bueno, esas son otras cuestiones. Pero el primero ahí era el nacionalismo sardo, que pretendía una Cerdeni independiente, casi un localismo exagerado o exasperado, pero al poco tiempo se corre a la izquierda. Se corre a la izquierda e ingresa al Partido Socialista Italiano. El Partido Socialista Italiano, como él tenía ímpetus revolucionarios que iban más allá de las corrientes reformistas, que, digamos, que predominaban en el PSI, en el Partido Socialista Italiano, partido este al que también había pertenecido Benito Mussolini, que fue compañero de militancia de Gramsci. Esto es interesante. El padre del fascismo tuvo un origen en la izquierda, ¿no? También un hombre que había sido formado en el ideario socialista por su padre, que se llamaba Benito Juárez. Es una relación también muy interesante, la de Mussolini con Gramsci. Pero bueno, ambos son de los fundadores del Partido Comunista Italiano. O sea, al poco tiempo, de militar en el Partido Socialista Italiano, logran un protagonismo y, perdón, Mussolini finalmente se va, digamos, y Gramsci, que seguía posicionado en lo que podríamos denominar la izquierda, en las ideas del socialismo, de inspiración marxista, buscando, digamos, una metodología revolucionaria que fuera más acorde con el espíritu, con el ideario, y con la visión ideológica del marxismo. Enseguida son de los que se abren, se van del Partido Socialista Italiano a modo de desprendimiento y se funda el Partido Comunista Italiano. Se producen los acontecimientos revolucionarios de bolcheviques en Rusia, en 1917, sobre el final de la Primera Guerra Mundial, el famoso Octubre Rojo, según el, bueno, que en realidad fue el noviembre nuestro, octubre, según el calendario cirílico, y al poco tiempo él es designado por el Partido Comunista Italiano como un representante del Partido Comunista Italiano y se traslada a Rusia. Ahí va a permanecer dos años aproximadamente, ya estamos a inicios de la década del 20, va a estar dos años en Rusia, y como era todo un investigador este hombre, y aparte tenía, había estudiado periodismo y debido a su frágil salud, esto me había olvidado de mencionarlo, no había podido terminar la carrera, pero después, dentro del Partido Socialista Italiano primero, y del Partido Comunista, del flamante Partido Comunista Italiano después, se desempeñó como director de los órganos de prensa, como director de prensa, podríamos decir, de estos dos partidos. Y él va en representación, no solo como periodista militante, como un periodista con una filiación ideológica definida, sino que va como representante del flamante Partido Comunista Italiano, se traslada a Rusia, va a estar ahí, después va a regresar a Italia, va a regresar a Italia, va a continuar su actividad, como dentro del Partido Comunista Italiano, y finalmente, termino la recena biográfica, producto del asesinato de Matteotti, que fue un asesinato de un diputado socialista italiano, que se atribuía a una, digamos, a una suerte de conspiración por las internas que había dentro de la izquierda italiana, el gobierno fascista, juicio de por medio, lo encarcela, le dan 20 años de prisión aproximadamente, y finalmente Mussolini le condona la pena, sale en el 37 y al poco tiempo fallece, siendo un hombre todavía muy joven, no llegaba a los 50 años. Dicho esto, respecto de su ideología, lo más notable es cuando él va, o digamos, lo que él le aporta al marxismo, y no solo al marxismo, lo más notable es porque tiene su origen cuando él viaja a ver los acontecimientos de la Rusia bolchevique, de la naciente Unión Soviética, que había dictado recientemente su primera constitución a principios de la década del 20, todavía Lenin era la cabeza del régimen soviético recién instaurado, y él advierte una cosa, que muy poca gente hoy en día tiene en cuenta. Todos sabemos que el régimen soviético, como prácticamente la totalidad de los regímenes comunistas, ha sido un régimen genocida, sin ningún lugar a dudas. Si uno toma las estimaciones que se han hecho, y que se han hecho desde la propia izquierda que ha tenido la honestidad intelectual de revisar su propio pasado, por ejemplo, el libro de Courtois, que no es solo él, el director de la obra, el libro negro del comunismo, después de la caída del muro de Berlín, las estimaciones más optimistas hablan de 100 millones de muertos, hablando de la Unión Soviética y su zona de influencia, es decir, los países satélites, 100 millones de muertos. Con cifras más precisas hay estudios del año 63, de la Universidad de Leningrado, son estudios de la propia Unión Soviética, que para 1963 hablaban de 66 millones de muertos por causas políticas. Es un auténtico genocidio, no por motivos raciales, pero sí por motivos políticos, ideológicos y, por supuesto, religiosos, eso desde ya. El propio Alexander Solenitzin, premio Nobel de Literatura, disidente ruso, en 1970, también habla, en su famosa locución con la prensa francesa, también habla de 66 millones de muertos. Esa famosa locución fue Alerta Occidente, una pieza breve, pero muy enjudiosa, que yo recomiendo que se lea. Recomiendo, si la Googlean, Alerta Occidente, Alexander Solenitzin. Todo esto es más o menos conocido. Lo que no es conocido es que ya esta suerte de impronta genocida comenzó a manifestarse, a ejecutarse, a desenvolverse, ya desde los primeros tiempos del régimen. Ya recién instaurado el régimen. Porque el propio régimen soviético, ya para 1924, es decir, la época en que Lenin finalmente moría e iba a ser sucedido por Stalin, pero Stalin todavía no había asumido, o sea, en esa primera etapa, entre fines de 1917 y 1924, el propio régimen soviético admite que a los efectos de consolidar los episodios revolucionarios y el gobierno que había emanado de esos acontecimientos revolucionarios, se habían matado entre un millón y dos millones de personas. Estas son cifras oficiales reconocidas en su momento por el flamante régimen bolchevique, el flamante régimen soviético, hacia mediados de la década del 20. ¿Te interrumpo? ¿Te interrumpo? Sí, por favor. ¿Vos sabés que, para hacerte un comentario respecto a esto de los números de muertos, de cómo esto se vincula con lo que es la cultura que instala Gramsci? O sea, es decir, han copado la cultura, han copado la enseñanza universitaria, la escuela secundaria, y a uno le resulta muy difícil acceder a esos números. O sea, salvo, me explico, que uno realmente se dedique o busque este tipo de conferencias. O sea, que está todo como conectado, está vinculado. Es decir, porque incluso a uno le sucede que cuando charla o discute con amigos y le habla de estos números, no lo pueden creer, o sea, hasta les cuesta creerlo. Sí, lamentablemente es así, pero hoy tenemos, dentro de todas las desventajas que nos aquejan, estimado amigo, tenemos una enorme ventaja, que es esta misma herramienta que nos permite comunicarnos, que es internet. Con lo cual, hay que ser, tampoco hay que ser, digamos, muy hábil, basta con que uno maneje más o menos, más o menos, ciertos parámetros de búsqueda, o que se meta en Google y empiece a explorar y se tome el tiempo de hacerlo como para encontrar. Desde luego que hay mucha porquería, eso ya lo sabemos, pero bueno, también hay documentos serios, hay autores serios, hay libros enteros que se pueden descargar, hay documentos oficiales que se pueden descargar, algunos están traducidos, otros se pueden traducir con alguna defectuosidad, pero se pueden traducir a través de las mismas herramientas de los buscadores, por ejemplo, de Google, con lo cual, tu intervención, Nahuel, desde ya que es más que pertinente y viene muy bien, pero creo que también tenemos que tomar en cuenta esto, de que hoy en día también tenemos más facilidades para buscar información que ciertamente, que ciertamente permanece, digamos, bajo, está eclipsada, está eclipsada, pero se puede... Sí, sí, porque uno cuando tiene estos intercambios, me explico, y uno le quiere hacer ver a aquellos compañeros con los que discute, no lo pueden entender, es como si no estarían negados a entender que existió esto, me explico, uno le muestra, incluso hay también autores nacionales como Nicolás Casalceu, que tiene un libro muy bueno sobre el sal y la revolución, que hace mención a estos datos también, y cuesta... Por eso me refiero a cómo ha calado hondo esto de la batalla cultural, es decir, cuesta... Mirá, cuesta, está muy bien, y cuesta muchas veces, como vos decís, convencer a alguien, no solo porque falte el dato, aprovecho para adelantarme un poco en lo que iba a decir de la exposición... Sí, perdón, que te interrumpí... No, 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 para nada, para nada, por favor. No, 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 es simplemente como para aclarar que era algo que tenía pensado, mencionar o hacer alguna referencia respecto a esto. A ver, cuesta en primer lugar porque el dato suele escasear, tenemos la posibilidad de buscarlo, pero bueno, nadie busca lo que no conoce o aquello que ni siquiera sospecha. Ahí, hay también, digamos, una cuestión a considerar. Difícilmente alguien busque o se largue a explorar, aún teniendo la posibilidad de hacerlo y las herramientas para hacerlo, si ni siquiera sospecha de la existencia de aquello que sale a buscar. Con lo cual, también nos tenemos que hacer un replanteo en el sentido de asumir una postura analítico-crítica y dar el ejemplo también, asumirla para nosotros y también pregonar esta actitud como una actitud que hay que adoptar ante la vida. Tener una actitud analítico-crítica de formulación de preguntas y de planteamiento de cuestiones y de sana sospecha o de sana, digamos, de sana duda, de duda razonable, como decía el doctor Rubén Amiel, que fue profesor de filosofía mío en la UCA en primero y segundo año, allá por los años 93, 94, que él cuando comenzaba la clase decía dudas y después empezó cuando escuchaba por ahí alguna pregunta un tanto disparatada, empezó a cambiar la frase, la invitación, pero eran dudas razonables. Pero esta es una actitud que tenemos que incentivar quienes somos docentes en los alumnos, pero ante todo nosotros mismos, de ser capaces de formular preguntas como para lanzarnos a una búsqueda para la cual sí hay herramientas. El tema es que uno puede tener la barca para lanzarse a la mar, pero tiene que tener también la actitud que lo lleva a querer salir a explorar para buscar algo. La primera reflexión que quiero hacer. La segunda, en ese sentido hay una cierta pasividad y también es cierto que hay una cierta pereza intelectual que uno mismo tiene que quitarse de encima y promover que otros también se la saquen de encima. En segundo lugar, también es cierto, hay algo que voy a decir que es muy importante que es, evidentemente hay verdades o supuestas verdades que se consolidan, se consolidan o se sedimentan debido a una prédica constante. Ahí está Gramsci, detrás de eso está Gramsci. Una prédica constante que soslaya o que eclipsa otras versiones y que frente a un sujeto que de pronto tiene esta pereza intelectual o esta falta de ímpetu intelectual es un sujeto fácil de convencer. Es un sujeto digamos a quien fácilmente se le puede vender un buzón y a veces este buzón es una cosmovisión entera o son elementos cosmovisionales enteros. Con lo cual, primero esta actitud crítica y autocrítica, ¿no? De desarrollar espíritu analítico crítico y de tener la duda como permanente acicate una suerte yo no soy cartesiano entiéndase bien pero una suerte de duda metódica como para lanzarse a la búsqueda porque los instrumentos para buscar están. En segundo lugar, sí, sabemos que tenemos paredes que no son demasiado monolíticas pero son paredes que logran efectividad porque se encuentran con un sujeto de cierta pasividad intelectual. Esas paredes están construidas por un discurso dominante y ahí sí insisto está la sombra de Gramsci un discurso dominante que de pronto instala determinadas ideas y determinadas versiones de la historia y como del otro lado no hay nadie que se ponga a hurgar demasiado o escarbar funciona, como telón de fondo funciona. En tercer lugar y acá es un tema mucho más complicado que Gramsci lo trata bien es el del prejuicio. Gramsci a ver, lo estoy parafraseando no lo estoy diciendo él abiertamente plantea la idea plantea la idea de inocular prejuicios con lo cual si viene un pibe un chabón como dicen los porteños y me viene con una hipótesis medio rara que se digamos este que se despierte en mí que se activa en mí una suerte de censura que hace que yo rechace automáticamente lo que esa persona me está planteando que ni siquiera me detenga a pensar de manera analítica y de manera crítica si no tiene razón. Ahí ahí hay algo que va mucho más allá de la de la estricta racionalidad. Correcto, eso ya tiene que ver con digamos o es una de las consecuencias de cierta acción psicológica tendiente básicamente a la inoculación de prejuicios y a utilizar los prejuicios en mi propio favor en favor de quien los está inoculando. Sí, claro. De manera tal de que sea como una suerte de falso sistema inmunológico falso sistema inmunológico que hace que cuando vos vengas aunque vengas con todos los documentos y demás automáticamente los documentos probatorios quiero decir automáticamente no se te escuche se te estigmatice se te ridiculice y se te censure o no se te dé la posibilidad de explicarte. Y el cuarto fenómeno tiene que ver nuevamente con esa presa intelectual con lo que Giovanni Sartori llama el homo videm porque un hombre que ya de por sí no está acostumbrado a razonar no digo del análisis crítico de formularse preguntas y abrir planteos o de buscar respuestas alternativas para acotejarlas con las oficiales o las dominantes digo de una persona que ya de por sí ni siquiera está acostumbrada a escuchar y ahí yo siempre digo siempre hago el siguiente parangón lo adelanto mucho pero me sirve si salvo que el público manifieste algún disgusto con esto o alguna perplejidad que confunda pero bueno lo adelanto yo siempre digo que la temática de la acción psicológica la ingeniería social como una suerte de configuración artificial y como tal maligna de la sociedad y de los comportamientos en privado y en sociedad la acción de la ingeniería social y la revolución cultural tiene tres planos para mí tiene tres grandes ramas o tres grandes planos que son al mismo tiempo tres etapas evolutivas a lo largo del siglo XX Gramsci está en la primera en donde lo que prevalece es la racionalidad en donde la acción psicológica la revolución cultural en términos estrictamente se desenvuelve todavía con ideas con palabras con discursos con relatos con lo cual se desenvuelve o es una acción que se despliega mayormente mayormente en el plano de la racionalidad claro una racionalidad depreciada una racionalidad que está siendo manipulada una racionalidad muy impregnada de elementos emocionales e instintivos que también son objeto de manipulación pero todavía Gramsci es acción psicológica con su famosa revolución cultural es acción psicológica que se mueve no exclusivamente pero sí predominantemente en el plano de la racionalidad después hay otro tipo de acción psicológica que para mí es superior que es de la escuela de Frankfurt de sujetos como Adorno como Horkheimer como Eric Fromm el mismo Marcuse tardíamente pertenece a la escuela de Frankfurt algunos autores dicen que Gramsci tuvo una vinculación inicial pero de ser real a mí no me consta y de haber sido real lo cierto es que esa vinculación es estrictamente de los momentos iniciales con la escuela de Frankfurt ya tenemos el diseño de otro tipo de acción psicológica y de revolución cultural y de ingeniería social que opera en el plano predominantemente insisto no exclusivamente aparte no son compartimentos estancos pero predominantemente en el plano también psicológico pero ya no de la racionalidad y el intelecto sino de la emotividad de las emociones las pasiones y la instintividad por eso en el caso de la escuela de Frankfurt se trabaja tanto por ejemplo con los mensajes subliminales con el impacto emocional de las imágenes con la música Adorno era un musicólogo no solo un sociólogo y era uno de los hombres que fue uno de los padres del atonalismo musical entonces Gramsci todavía trabaja predominantemente su acción psicológica en la racionalidad y él lo concibe así Gramsci todavía es un hombre muy cartesiano la escuela de Frankfurt que es inmediatamente posterior a Gramsci y que tiene una fuerte impronta freudiana con su en realidad Freud no descubre el inconsciente Freud se focaliza en el inconsciente y nos ofrece una cierta visión del mismo muy infernal como una vez me dijo un psicólogo de aquí de la Universidad Nacional de Rosario una visión muy infernal del inconsciente les aclaro que este hombre era un lacaniano y que tenía una base freudiana no era un hombre no era un hombre de la psicología del padre Castelani o de la psicología Platón pero aún así todo decía esto bueno pero como la la escuela de Frankfurt tiene dos dos vertientes digamos de las que se nutre o dos fuentes de las que se nutre el psicoanálisis freudiano en su expresión más pansexualista más pansexualista más biologicista porque después hay otras interpretaciones de Freud y el mismo Freud no termina pero bueno y el marxismo y el marxismo de ahí sale la escuela de Frankfurt la escuela de Frankfurt se maneja más bien en el plano de la emotividad en el plano su acción psicológica apunta más bien al plano de la instintividad de la emotividad los sentimientos las pasiones las pulsiones y por eso trabaja mucho con el inconsciente finalmente hay otro tipo que es superior para mí que yo creo que aparece después de los 60 me permito decir de los 50 o 60 que ya apuntan a un cambio orgánico que empiezan a trabajar con sustancias psicotrópicas con sustancias neurolépticas como se decía en otra época psicoactivas que trabajan ya en el terreno de la psicología orgánica de la psiquiatría y de la medicina de la neurología y que ahora están trabajando en el plano de la ingeniería genética ya en el año 56 ya en el año 56 se decía algunos informes decían no sé si esto habrá sido así o no algunos informes decían que para terminar de digamos para prevenir nuevos conatos de rebeldía y de sedición en Budapest en Hungría después de la represión brutal de los tanques soviéticos ahí dicen que las autoridades soviéticas en connivencia con las autoridades del régimen títeres comunistas de Hungría lo que habían hecho era diseminar determinadas sustancias en el agua potable de Budapest de manera tal de como una metodología o como una manera de evitar de evitar futuros futuros brotes por así decir revolucionarios sediciosos etcétera no nos olvidemos de los estudios del doctor Hoffman que llevan al descubrimiento del ácido lisérgico que es una droga sintética en los laboratorios Sandoz cuyo paquete accionario mayoritario pertenece a la familia Barburg correcto la familia Barburg que es una de las familias que capitalizó y fue digamos una de las familias fundadoras es una dinastía bancaria bueno en 1913 de la Reserva Federal de los Estados Unidos de hecho Paul Barburg fue el redactor del estatuto de la Reserva Federal de los Estados Unidos entonces el doctor Hoffman hacia finales de los años 50 en los laboratorios Sandoz insisto laboratorios que digamos de envergadura multinacional que forman parte del conglomerado empresarial multinacional controlado por digamos por los paquetes accionarios por la familia Barburg entonces no nos olvidemos que ahí también hay toda una orientación y ahí ya no estábamos hablando de a ver sí conduce una revolución cultural de hecho la revolución sexual de los 60 tuvo mucho que ver con eso pero ya proviene la acción psicológica se despliega apuntando a la revolución cultural se despliega desde otro plano opera desde otro plano que a Gramsci ni se le ocurrió entonces por eso digo sí perdón sabés que te quería agregar que el mismo Gramsci en sus cuadernos desde la cárcel ve tan clara la cuestión que admite que todo esto arranca desde el iluminismo digamos y que lo que él plantea no es más que una fase más que se sirve de todo eso que nosotros llamamos la revolución con mayúscula para llegar a lo que estás diciendo vos incluso a lo que ahora falta poco de ver que es el transhumanismo mirá yo creo que Gramsci era un hombre que tenía una profundidad en su lectura histórica muy superior a la de Marx y esta profundidad no le viene de su marxismo le viene de que hasta los 20 años se formó como se formaba cualquier italiano tenía formación clásica sencilla tal vez empapada o contaminada por ideas provenientes del racionalismo y de la ilustración porque estamos hablando de una Italia digamos ya de fines del siglo XIX de principios del siglo XX pero estamos hablando todavía de Italia y de un hombre formado en un hogar con una mamá que hasta donde sabemos o nos podemos permitir suponer rezaba el rosario correcto entonces lo que estamos diciendo concretamente es que la interpretación de la historia y del propio movimiento revolucionario comunista que hace Gramsci es una interpretación mucho más cercana a la verdad y mucho más profunda de la que fue capaz el propio Marx Marx es un hombre que está completamente tomado por los prejuicios ideológicos que forman parte de la estructura de pensamiento y de la estructura de ideas marxistas Gramsci mal que le hubiera pesado al propio Gramsci no Gramsci pese a ser un marxista convencido razona como un aristotélico o como un hombre con formación clásica y no en vano Gramsci no sé si se habrá dado cuenta de esto o no criticaba el sentido común sobre todo en las naciones occidentales al sentido común del hombre común que él consideraba producto de su ideología marxista él consideraba que era un producto artificial instalado por la iglesia católica y todo eso pero él decía el problema está ahí ahora su propio sentido común muchas veces lo ponía en contradicción contra las ideas contra el arma que él mismo había abrazado siendo lo que vos decís concretamente Gramsci dice que la revolución comunista el movimiento revolucionario comunista vendría a ser como el producto cúlmine o el producto más acabado de una revolución mucho más profunda y muchísimo más amplia por eso sus ideas las pueden utilizar también quienes no son marxistas pero adhieren al mismo movimiento revolucionario claro Pablo vos sabés que quiero hacer hincapié ahí porque vos dijiste dos veces y lo dijiste con énfasis que no es solo funcional al marxismo claro porque Gramsci lo que ve en lo que Gramsci se equivoca tal vez es en ver en el marxismo y en el marxismo de su época porque podríamos discutir un marxismo 2.0 ojo que hay autores que se atreven a plantearlo para criticar o para adherir pero se atreven a plantearlo pero él ve en el marxismo clásico de su época en el marxismo ortodoxo por ejemplo en el movimiento revolucionario bolcheviquel ve el producto más acabado la manifestación más plena de un movimiento revolucionario cuya genealogía es en primer lugar el renacimiento italiano en segundo lugar la reforma protestante y en tercer lugar como bien decías vos la ilustración que tiene su cuna en Francia pero que rápidamente se expande entonces él lo que dice es el marxismo no es o no implica una ruptura con todo lo precedente sino que el marxismo en rigor de la verdad es la expresión revolucionaria más acabada más cabal más plena de un movimiento revolucionario que hizo una primera ruptura la más importante de todas la fundamental con el medioevo a través o digamos en el contexto del racionalismo italiano qué toma del racionalismo perdón del renacimiento italiano Gramsci el antropocentrismo señores eso es lo que Gramsci eso es lo que Gramsci ve y saben qué tiene razón en eso en ese aspecto tiene razón él dice al movimiento revolucionario marxista no hay que verlo como un compartimento estanco o como algo que trajo la cigüeña como algo que apareció de la nada hay que ponerlo en contexto para Gramsci piensen que es un hombre de principios del siglo XX era la expresión más acabada y más perfecta de un movimiento revolucionario que se retrotraía a la gran ruptura que fue la ruptura del renacimiento con lo precedente que era el medioevo y la antigüedad ¿por qué? porque el renacimiento no por la cuestión artística no por la recuperación de las figuras y de las formas de las pautas estéticas clásicas de la Grecia clásica no, no por el antropocentrismo es decir por el humanismo por el humanismo es la ruptura con la cristiandad es la ruptura con la cristiandad sí que yo en realidad considero que se rompe antes en realidad se rompe al menos desde el punto de vista de las ideas filosóficas se rompe con la irrupción del nominalismo en el seno de la propia cristiandad porque saben que muchachos tenía razón San Agustín el mal es privación de bien y por lo tanto el mal no es sino la desfiguración de lo bueno por eso brota como corrupción de algo bueno en el seno filosófico yo creo que es lo peor con el nominalismo ¿eh? la corrupción de algo bueno es lo peor la corrupción de lo mejor es que el mal siempre es corrupción de algo bueno porque el mal no tiene sustancia propia en términos el mal por sí mismo no es siempre es corrupción imperfección o deformación de algo bueno y la corrupción de lo mejor es lo peor la corrupción de lo mejor es lo peor por eso esto se ve con el protagonismo de los grandes pueblos en la historia los grandes pueblos y véanlo bien los que han sido capaces de grandes cosas buenas de pronto cuando se corrompen o degradan son capaces de grandes cosas malas de protagonizar grandes calamidades o de provocarlas bien y esto Pablo te consulto perdona te interrumpo esto de tergiversar o digamos malograr lo bueno no está vinculado también y que era una de las preguntas que queríamos hacerte con los agentes que utiliza que son los intelectuales no está vinculado con esto que son una especie de los nuevos sacerdotes de esta ideología o sea que nos tratan de implantarnos digamos una idea que incluso a veces hasta se choca con lo que hacen los propios intelectuales con su propia vida a mí por ejemplo me pasa que me encuentro con mucha de esta gente que sostiene estas ideas progresistas que uno les dice vos no estás viviendo conforme a lo que vos decís y ellos no lo entienden porque ellos solamente se concentran en la idea la vida de ellos no les importa no sé si se alcanza a entender la idea es decir te quería preguntar respecto al tema que está vinculado mucho a los ambientes donde uno se maneja incluso ambientes académicos que tienen que ver con los intelectuales puntualmente es decir que yo entiendo que son una especie de sacerdotes de esta nueva ideología es decir que son quienes nos tratan de plantar una superestructura ¿se entiende? que es muy difícil de penetrar es decir ¿qué opinás vos respecto a esto y cómo se los puede combatir? Totalmente a ver como yo les decía Gramsci estamos en la etapa de la digamos de la acción psicológica la ingeniería social y la revolución cultural en la primera es la más primitiva que ha sido superada pero no dejada de lado sino que se le han agregado otras técnicas y otras metodologías y en esta primera etapa en esta primera etapa se opera fundamentalmente en el plano de la racionalidad por eso se trabaja fundamentalmente no con ideas no con drogas no con narcóticos no con sustancias psicoactivas pero sí no con música sino que se trabaja con ideas con palabras con relatos con discursos con historias negras e historias rosas es decir con una suerte de digamos de reescribir la historia se trabaja todavía en el plano de la racionalidad fundamentalmente y por eso y del intelecto por eso digo que en esto Gramsci también es un hombre de su época y en esto también se ve un eco cartesiano en Gramsci Gramsci sigue un hombre en esto sigue siendo un hombre cartesiano en esto se ve también por el hecho de que si ustedes se fijan bien Gramsci proponía la creación de una nueva inteligencia una nueva élite intelectual y vos dijiste una palabra varias veces dijiste sacerdote sacerdote a ver sí por dos razones porque Gramsci entendía que el intelectual debía desplazar al sacerdote dejándolo mal parado como un oscurantista como un hombre ajeno a la ciencia cosa que ya había pasado en el siglo XVIII con el apogeo de las ideas de la ilustración correcto esta suerte de prejuicio sin fundamento pero además hay otro tema Gramsci es uno de los primeros impulsores adrede como táctica dentro de una estrategia de revolución cultural de infiltración de la iglesia católica y permítame así cierro un poco para nuestros queridos amigos que por ahí algunos están en tema pero otros no Gramsci decía entonces permítame recapitular Gramsci decía que el marxismo era una suerte de fruto terminado de producto acabado de un movimiento revolucionario mucho más antiguo al propio marxismo que se remontaba como mínimo al renacimiento porque al renacimiento por el antropocentrismo no por el desnudo de las figuras artísticas ni ninguna tontería que por ahí cierta interpretación puritana ha hecho no, no, no nada que ver con eso pero sí con el humanismo el humanismo que en realidad es hablar del humanismo renacentista en rigor de verdad en el fondo es hablar edulcoradamente del antropocentrismo que es desplazar del centro de nuestra cosmovisión y del eje existencial a Dios para colocar al hombre divinizado que es la promesa de la serpiente la divinización del hombre ahora como bien decía Chesterton y acá un salto de cinco siglos muy bien lo que dijiste Leandro Chesterton decía quitad lo sobrenatural y no quedará sino lo antinatural si quitás lo sobrenatural arruinás lo natural porque lo natural pende de lo sobrenatural de manera tal que ahora vamos al transhumanismo o al poshumanismo ¿en qué terminó el humanismo? la reivindicación del hombre a veces sutilmente a veces declaradamente en contra de Dios y esto parece tiene una lógica propia ¿en qué termina? termina en la negación del hombre ¿dónde está la negación del hombre? en el transhumanismo en el poshumanismo termina por ejemplo cuando vos tenés cuando vos tenés por ejemplo gente de UNESCO como Ashley Montagu que te habla de la humanización como algo tempranamente como algo posterior como algo que no viene necesariamente con el inicio del hombre que es lo que abre la puerta a negar el carácter humano del naziturus es decir de la persona humana en el seno materno ¿correcto? entre muchas otras cosas entre muchas otras cosas entonces pero ahí hice un salto es decir este humanismo que tiene un nombre bonito y un nombre agradable y un nombre que es simpático pero que en rigor de verdad el humanismo renacentista encubría un sutil y después con el marxismo desembozado cuatro siglos después digamos es un humanismo que implica una reivindicación del hombre en contra de su creador condujo a la negación del hombre con lo cual si Nietzsche declara Nietzsche lo declara como un hombre que diagnostica a finales del siglo XIX yo considero que Nietzsche es un autor difícil es un autor contradictorio complejo ambiguo ambivalente pero fue un gran intuitivo fue un gran intuitivo Nietzsche declara la muerte de Dios no es que él la pregona él la declara como algo que él siente como un espíritu de su época un zeitgeist nosotros hoy tenemos que hablar de la muerte del hombre los hombres mataron a Dios y al hacerlo se han matado a sí mismos decimos desde el siglo XXI a la luz de las utopías infernales del transhumanismo del poshumanismo pero pero recapitulo en serio para la genealogía del marxismo según Gramsci y le damos la razón a Gramsci y le damos la razón a Gramsci es el antropocentrismo del renacimiento la reforma protestante y la ilustración los progenitores inmediatos del marxismo según Gramsci son tres los antecedentes inmediatos de cuya fusión surge el marxismo según Gramsci y también le damos la razón en filosofía el idealismo alemán con Hegel con Hegel fundamentalmente el idealismo alemán con Hegel en el caso del arte y de la economía todo el movimiento revolucionario perdón del arte y de la política disculpeme del arte y de la política los acontecimientos revolucionarios franceses y acá hago un pequeño paréntesis todos esos acontecimientos revolucionarios del siglo XVIII franceses que protagonizó la burguesía y que constituyen ante todo un fenómeno político vinieron debidamente aceitados y motorizados por una literatura el padre Castellani ya que ustedes tienen un centro de estudios dedicado al padre Castellani establece muy bien por ejemplo la relación entre las orgías de sangre de la revolución francesa el desenfreno violento de la revolución francesa y la literatura del marqués de Sade que fue un hombre que vivió en la época bueno al que debemos el nombre de Sade y demás como una forma de de perversión y finalmente el capitalismo industrial de origen británico entonces progenitores inmediatos según Gramsci hicimos la genealogía la familia grande progenitores inmediatos según Gramsci del marxismo dentro de esa genealogía más vasta desde el punto de vista filosófico el idealismo alemán y ahí focalizamos en Hegel desde el punto de vista político pero también artístico por la literatura Francia los acontecimientos y la literatura revolucionaria de la Francia del siglo XVIII y desde el punto de vista económico sin ningún lugar a dudas el capitalismo liberal industrialista de origen británico sin ningún lugar a dudas ahora sí en Hegel después es interesante ver como Hegel traslada que era un pensador genial pero bueno Hegel traslada al plano de la filosofía y a la construcción de lo que tiene de original su sistema filosófico que es netamente idealista trabaja muchas traslada muchas nociones cabalísticas hay una conexión que el padre Meindiel ha estudiado muy bien entre la cosmovisión inmanentista la cosmovisión idealista e inmanentista hegeliana con determinadas nociones que son gnóstico cabalísticas que Hegel toma a través de otro autor alemán anterior que es Jakob Böhm pero bueno me extiendo mucho pero para que vean que esto tiene ramificaciones muy interesantes para explorar también si Pablo te digo algo te hago un comentario porque uno cuando explica estas cosas ve que mucha gente entiende porque todos estos son eslabones pero siempre me pasa lo mismo cuando uno quiere cerrar la idea no puede cerrar sin el eslabón de la mirada sobrenatural no sé si coincidís en esto totalmente por eso decía lo de Chesterton el humanismo el humanismo renacentista implicó una reivindicación del hombre en contra de Dios por eso es antropocentrista digamos es como el hijo negando al padre y cuando el hijo nega al padre se nega a sí mismo condujo entre muchas otras cosas a revoluciones a genocidios el primer genocidio moderno de hecho lo protagoniza la revolución francesa en representación digamos bajo la bandera las banderas de igualdad de libertad igualdad y fraternidad y en bandea en la Bindé se protagoniza se lleva a cabo en una guerra de nueve años aproximadamente el primer genocidio moderno ese humanismo ese humanismo falso porque el humanismo per se no debiera representar un problema ese humanismo falso que encubría una rebelión del hijo hacia el padre en términos para quien es creyente o del hombre respecto de su destino trascendente y de su origen digamos más allá de este mundo y su destino eso conduce en definitiva conduce a una degradación del hombre y conduce a algo muy inhumano es un humanismo que por su falsedad de base por su falsedad de base produce en la teoría y en la práctica tanto en el ámbito del pensamiento como de la acción produce aberraciones y termina negando al propio hombre que es la etapa nuestra en realidad nega la naturaleza claro sí también por supuesto pero es la etapa nuestra como a ver como posibilidad yo creo que nosotros estamos en una etapa en donde digamos en donde el dilema se hace patente yo creo que nuestra etapa porque tampoco quiero ser de esos tipos que siembran el pesimismo que es una actitud enfermiza el pesimismo aún para quien es crudamente realista el pesimismo per se es una actitud enfermiza en el sentido del diccionario que patologiza que enferma y que nos desvía de lo que tenemos que hacer y de nosotros mismos y yo no quiero entrar en eso ni aportar nada en ese sentido al revés nuestra etapa claramente y tratando de ser lo más realista posible es una etapa de definición pero es una etapa de definición que como tal es dolorosa pero ahora el desafío se ha hecho patente ya está más claro que nunca acá ya se han caído las máscaras mirá Pablo estamos en una etapa donde ya no hay mucho lugar para disimular aparte hay cosas viejas a ver mucha gente ahora se sorprende perdónenme que diga mucha gente se sorprende de que ahora salía una periodista norteamericana que parece que está vinculada a la Open Society de George Soros diciendo que hay que aburrir a la familia miren a ver eso lo dijo Engels lo dijo Engels en el siglo XIX lo dijo Bertrand Russell en la década del 50 a ver lo dijeron en la Unesco ya hace más de 30 años exacto lo que pasa es que la gente se distraía se hace de público conocimiento no sé si me... ¿sabes qué te quería? sí, quería decirte que casualmente hace unos días hablando con el doctor Héctor Hernández a quien vos también conocés decía es una época de muchas certezas intelectuales ¿no? ¿es una época? de certezas intelectuales porque hace 20 años muchos éramos catalogados como pesimistas conspiranoicos y hoy se comprueba que así ha sido ¿no? sí, yo creo que en ese sentido también muchas desafortunadamente pero muchas previsiones y digo desafortunadamente porque eran previsiones sombrías si no se han hecho realidad hoy se presentan como algo inminente o como o como una posibilidad altamente probable altamente probable por ejemplo a ver hablar hoy de gobierno mundial o de la posibilidad de un gobierno mundial claro cuyo carácter por lo que tenemos a la vista cuyo carácter sería tecnocrático oligárquico plutocrático sinárquico y una serie de calificativos que podríamos agregar hoy en día ya a nadie le suena disparatado puede haber algún desprevenido algún distraído pero creo que cada vez es más gente la que advierte de que esta es una posibilidad con alto nivel de factibilidad ¿no? significa que necesariamente vaya a suceder pero ya a nadie le sorprende digamos que se lo plantee como una hipótesis altamente probable y como un escenario digamos de cierta inminencia que es alternativo o sea porque puede ser eso o puede ser que no yo por ejemplo hoy en día hago una breve reflexión ¿no? hoy en día este se habla mucho de que cuando termine toda esta crisis desatada por la emergencia sanitaria el mundo no va a ser el mismo yo también creo me permito suponer que en eso hay parte de verdad pero también hay una buena dosis de exageración y una buena dosis de exageración que a veces es interesada creo que en parte es cierto y en parte no lo es tanto o puede ser como no por lo que dice Alberto la realidad es lo que es más lo que puede ser es decir lo que es en potencia todos saben que Vuela es un tipo muy aristotélico y tiene razón ahora lo cierto es lo cierto es que si van a cambiar las cosas o si toda esta esta crisis provocada por esta emergencia sanitaria sobre cuyo origen y auténtica dimensión se podría discutir sé que hay distintas opiniones al respecto pero más allá de todo eso vamos a suponer que una vez superada la misma superado este contexto que es este coyuntural yo creo que si se van a producir cambios importantes tal vez no tantos como se auguran pero si se van a producir cambios importantes esos cambios pueden ser de dos sentidos o sea vamos a tomar un caso la organización mundial de la salud ¿no? el cambio de rol o el cambio de gravitación pueden pasar dos cosas y creo que digamos este desde la perspectiva de hoy ambas cosas son igualmente posibles hay que ver para donde rumbean los acontecimientos pero pueden pasar dos cosas algunos pretenden y tienen la posibilidad de lograrlo pretenden que se convierta en una suerte del ministerio de salud mundial hay gente que trabaja para eso que trabaja por algún interés espurio que trabaja porque está convencida de que es algo bueno que trabaja por no sé por lo que sea hay gente que trabaja para eso y es algo que es posible que suceda también es posible exactamente lo contrario que su prestigio perdón que su prestigio quede tan mancillado y que frente a la crisis los estados nacionales han cobrado protagonismo que empiecen a cobrar protagonismo frente a ciertos episodios que vemos por ejemplo robos de containers con mascarillas de un país a otro que muchos gobiernos digan no pará voy a empezar a fabricar mis propias vacunas no no pará la Argentina lo hizo hasta el año 87 no no pará pará que tengo como le pasó a Chile Chile salió a comprar determinados elementos y no los encontró en el mercado y el que se los vendía le vendió de mala calidad y muy caro que el gobierno chileno diga o que el pueblo chileno de Bande diga mire este a ver pongamos a nuestras universidades a digamos a nuestros institutos de investigación y pongamos a nuestro a nuestro ministerio de salud a trabajar en ello puede salir para un lado o puede salir para el otro podemos ir a un contexto de mayor privatización del poder a un contexto de mayor endeudamiento no vieron que solo salió a hablar salió a hablar ahora de los bonos a perpetuidad les confieso que leí titulares no las noticias en forma detallada pero leí titulares hoy y ayer de unos supuestos bonos digamos eternos por así decir pese a que el FMI hasta hace pocos meses denunciaba que la deuda pública y privada acumulada en el mundo es exorbitantemente grande y peligrosamente grande podemos ir a un contexto de mayor privatización del poder de mayor endeudamiento público y privado y de mayor concentración de la economía y de la riqueza material y de la capacidad para generarla o podemos ir a un contexto de despertar de los pueblos se acuerdan del libro de Perón del año 67-68 la hora de los pueblos que él hablaba de otro tipo de mundialización cuando no se hablaba de globalización y de esta globalización más allá de la figura de Perón y lo que cada uno quiero visualizar y si ustedes me dicen este otro escenario ¿es factible? sí yo no sé si es tan probable como el primero pero es un escenario factible que tiene desde lo que puedo ver modestamente como un hombre que está anclado en el tiempo o sea porque el futuro no lo conozco es una posibilidad a ver no en vano poco tiempo antes de morir su muerte fue reciente Svini Brezinski gran geopolítico norteamericano de origen polaco él alertaba desde la perspectiva de los intereses a los que él servía de que uno de los principales riesgos era el despertar de los pueblos fundamentalmente de las clases medias las clases medias que eran las atacadas por Gramsci y las defendidas por Aristóteles porque la clase media no hay que interpretarla en términos estrictamente económicos ni tampoco hay que considerarla tiene un mal nombre no hay que considerarla como la mitad tiene que ver con una situación de prosperidad digamos que se extiende y prosperidad y de progreso no solo en lo material sino también en lo cultural educativo y moral ¿se entiende? entonces en un lugar donde abunda la clase media y hay movilidad ascendente de clases como supo tener la República Argentina los pueblos son distintos y dentro de esa enorme clase media en expansión tenés empezás a distinguir media alta media baja etcétera porque el obrero eliminás marginalidad digamos en el sentido de eliminarse en el sentido de que no hay más de que superás de que superás marginalidad y de que el obrero forma parte de la clase media por su nivel de vida y por su acceso a los bienes económicos por su acceso a los bienes culturales y por la capacidad de convertirse también pese a ser de pronto el que supuestamente es el menos aventajado o el que está abajo también es un actor importante de la vida cívica y política bueno Brzezinski apuntaba contra eso decía como un riesgo pero lo planteaba como algo posible y como algo probable o sea como un desafío a desactivar bueno me distancié mucho de Gramsci por eso lo volví a traer Gramsci apuntaba mucho contra la clase media también pero ¿por qué? porque advertía que el protagonismo de la misma puede ser decisivo entonces si ustedes me dicen ¿cómo va a evolucionar todo esto? mire puede agarrar para este lado la cosa por así decir ¿no? como dicen los paisanos pero también puede agarrar para este otro y los primeros en saberlo son los que quieren que agarre para este lado no le quepa la menor duda porque hacen planeamiento estratégico porque hacen inteligencia estratégica que es lo que tenemos que hacer es con lo que el ciudadano común de la democracia se tiene que familiarizar porque la democracia ¿qué implica para nosotros señores? implica si hay democracia auténtica implica que somos sujetos políticos activos que somos actores y acá quiero reivindicar especialmente en contexto de así por ejemplo las entidades intermedias esta situación las tomó muy por sorpresa y las paralizó al menos temporariamente el desafío es una vez superada esta coyuntura trabajar para que nunca más vuelva a pasar eso las entidades intermedias tienen que al revés tienen que colaborar con las autoridades gubernamentales tienen que colaborar con los gobiernos central y locales y tienen que tener su protagonismo porque ese protagonismo hace a la vitalidad de la sociedad y hace a una ciudadanía auténticamente activa no que es democrática solo porque va a votar cada cuatro años ¿me entiendes? claro la verdad que tocas un tema que implicaría seguir charlando por lo menos dos horas más el tema de democracia lo que pasa es que es cierto que la gente tiene que ver que todo esto está unido entonces claro uno dice una palabra y enseguida es tema para otra conferencia mirá vos te adelantaste un poquito a una de las preguntas que era cómo veías el futuro de la Argentina en definitiva nos dijiste que bueno que hay dos alternativas ¿no? ahora ¿cuál te parece el más probable? sí hay dos simplificando ¿no? simplificando y ateniéndome a las a las grandes líneas y digamos este digamos a escenarios muy descritos muy muy genéricamente ¿no? o muy en lo fundamental no no lo sé no lo sé no lo sé porque aparte o sea si hablo de posibilidad creo que un escenario de una de una de una sociedad y de una ciudadanía atemorizada y más pasiva no solo en Argentina en general en el mundo con todo lo que esto implica y con todo lo que esto permite que suceda es un escenario altamente probable es un escenario posible pero también lo contrario la posibilidad de una ciudadanía que se pongan las pilas como dicen los chicos y la gente más joven de una ciudadanía que decida digamos este asumir un rol más protagónico auténticamente democrático casi diría si por ahí si hay alguno digamos algún tomista se me puede enojar y sepa que lo digo con las reservas del caso pero el mismo Santo Tomás de Aquino y esto está en sus libros y lo cuenta en historia de las ideas políticas este hombre como Chantullar el mismo Santo Tomás de Aquino decía que en el régimen político bien dosificado que no era precisamente una democracia pero de hecho era un régimen mixto este el ingrediente democrático de una digamos este bueno él hablaba de los súbditos ¿no? de los súbditos atentos colaborativos cooperativos activos diríamos hoy en día proactivos diríamos hoy en día digamos de una sociedad de una sociedad civil dirían los liberales y diría Gramsci que es el que verdaderamente acudió el término sociedad civil una sociedad civil que que no sea perezosa que esté atenta no digo que tenga todas las respuestas porque difícilmente se consigan pero sí que tenga muchas o que por lo menos se haga las preguntas correctas y las busque eso es importante y otra cosa que tiene que ver con Gramsci con entidades intermedias con entidades intermedias que sean vigorosas Gramsci para no desviar tanto del título aunque sea de la charla Gramsci decía cuando él ve que hubo que matar tanta gente para consolidar la revolución bolchevique y el régimen soviético naciente otro dato que yo no dije entre un millón y medio y dos millones de personas un auténtico genocidio ya de primera mano ya desde el primer momento después se incrementó se multiplicó pero él ve que el grueso eran obreros eran campesinos era gente humilde y que advierte Gramsci que se oponían por lo que decía Nahuel que a él le pasa con los amigos se oponían por sentido común por ahí no tenían todas las respuestas ni eran todos teóricos ni lectores de libros pero había algo que hacía que el hombre común en Rusia no adhiriera al movimiento revolucionario no se sintiera representado por ese movimiento y lo combatiera y Gramsci dice en Occidente esto va a ser peor ¿por qué? porque hay una atmósfera cultural él como marxista le llamaba superestructura hay una atmósfera cultural que en Occidente está más consolidada en instituciones esas instituciones queridos amigos en parte son las instituciones intermedias desde los colegios profesionales las escuelas las universidades los centros de estudios nuestros para que vean que tiene que ver porque si no parece que yo te pregunto acá que me dicen si ves que las ideas gramscianas se han infiltrado en la iglesia católica sí Gramsci lo Gramsci lo contempla especialmente porque Gramsci y aprovecho para definir líneas maestras Gramsci advierte esto y dice entonces primero hay que hacer la revolución cultural y después la política primero revolución cultural en la sociedad civil para sacar la hegemonía cultural existente y poner otra y allanar el terreno para la revolución política que es la de Marx Lenin y Trotsky ¿está bien? Primero revolución cultural ¿en qué ámbito? en el ámbito de la sociedad civil ¿contra qué? contra la hegemonía él utiliza el concepto de hegemonía para distinguirlo de dominación dominación el aparato estatal porque al igual que para los liberales para el marxismo el Estado es un aparato para nosotros no es un aparato para nosotros no es un aparato es la organización de la comunidad es la comunidad organizada pero bueno es la forma de la comunidad pero importa que tiene órganos de comando cabeza pero no importa entonces revolución cultural en el ámbito de la sociedad civil para quedarse con la hegemonía cultural y después ir contra mediante la revolución política contra la dominación de la sociedad política o del Estado como aparato de poder esa es la estrategia gramsciana al plantear esto Gramsci primero reivindica un elemento que para el marxismo es meramente superestructural para el marxismo ortodoxo Gramsci plantea un cambio de estrategia mucho más eficiente que la estrategia revolucionaria inicial mucho más eficiente pero Gramsci al cambiar al hacer este planteo estratégico o metodológico no advierte de que pone en crisis uno de los principios ideológicos uno de los fundamentos ideológicos del marxismo que es su economicismo porque él entonces le termina asignando a la educación y a la cultura como mundo simbólico diría un psicoanalista como mundo de representaciones le termina asignando una importancia y una gravitación que no se condice o no se compadece con la concepción economicista de la sociedad del hombre y de la historia del marxismo clásico con lo cual Gramsci hace un planteamiento estratégico genial y muy eficiente pero para hacerlo tiene que poner en crisis uno de los principios fundamentales de la estructura ideológica marxista del universo ideológico marxista primer punto segundo punto segundo punto no es que lo haga adrede Gramsci porque Gramsci quería que la revolución triunfara pero para hacerla triunfar fíjense que se tuvo que apartar tal vez sin darse cuenta y un principio ideológico fundamental de su propia concepción ideológica segundo punto al hacer esto Gramsci que dice hay que ir tomando en la sociedad civil las casamatas de la cultura y ahí dice ¿quién es la responsable de que hoy haya una determinada configuración cultural? un determinado sentido común que para Gramsci es un producto artificial es algo que es inoculado o que es instalado desde arriba por factores de poder pero bueno sabemos nosotros que no es así pero no importa Gramsci dice ¿quién es la responsable de esta hegemonía cultural? de que la gente cuando aparece el marxismo no le dé bolilla no se sume el catolicismo y más específicamente la organización institucional del catolicismo que es la iglesia católica ¿cuál es la pieza clave del catolicismo y de la institución católica digamos como basamento de la cultura occidental? dice Gramsci esto Marx nunca lo pudo haber visto por el ambiente en el que se formó Marx ¿por quién era Marx? lo mismo respecto del Engels o de Braunstein de Trotsky pero Gramsci era italiano no se olviden de eso ¿cuál es el elemento clave del catolicismo y de la iglesia católica? el sentido de trascendencia y ahí Gramsci así como redefine lo metodológico así como redefine el camino estratégico sin darse cuenta que al hacerlo ponía en crisis los basamentos o uno de los basamentos de su propia ideología Gramsci ¿qué hace? redefine el enemigo de la revolución y redefine el sentido de la revolución ¿cuál es el auténtico enemigo? el sentido de trascendencia cuyo portador es el catolicismo organizado en la iglesia católica no es ni la clase alta ni la burguesía ni la clase media ni el capitalismo ni el liberalismo y ahí también se ve este abrir la puerta para que las ideas de Gramsci puedan ser utilizadas por otros factores de poder que forman parte del mismo movimiento revolucionario y que tal vez esos otros factores de poder representen una instancia más acabada de la que representó el propio comunismo clásico ¿por qué Gramsci murió en el 37 y ni lo vio a eso? ahora Gramsci conoció el mundo sin televisión sin televisión el aparato había sido inventado hacía poco pero no había televisión ¿está bien? entonces Gramsci redefine una estrategia con estas implicancias metodológicas implicaba negar el economicismo pero bueno ese es un tema muy teórico si se quiere pero redefine al enemigo el enemigo es y ahora voy a tu pregunta el enemigo no es ni el capitalismo el auténtico enemigo es el sentido de trascendencia in situ al catolicismo religión esta organizada por la iglesia católica como una institución bimilenaria y aparte de dice Gramsci otra cosa Gramsci era un activo lector de la chivilidad católica era un activo lector perdón dice el catolicismo ¿qué hizo? estructuró un discurso monolítico que no tiene contradicciones internas que no tiene ni derecha ni izquierda no tenía o no tiene no sé pero que además tiene versiones de catequesis para un niño tiene versiones de catequesis para un hombre poco ilustrado y tiene la profundidad para un hombre culto sin entrar en contradicciones Gramsci dice nosotros tenemos que hacer lo mismo con un agravante más dice Gramsci fíjense fíjense que sentido común el de él pese a que él pensaba que el sentido común era un producto artificial inoculado por los factores de poder que dependía de la estructura pero bueno ¿saben lo que él quiere decir? ¿cómo le vendemos al obrero al hombre pobre al desdichado al que padece las injusticias de este mundo correcto que las padecía por el capitalismo liberal y sus injusticias sociales? claro por supuesto ¿cómo le vendemos nuestra ideología y la revolución si el tipo cree que es hijo de Dios que es portador de una dignidad especialísima que es creatura de origen divino no que uno sea divino sino que Dios no creó que somos hijos de él y que somos creatura predilecta de Dios reyes de la creación y que en todo caso las injusticias que padecemos son el producto de lo que nos hacen cobrando mal otros hombres y vos le querés ventar de que el tipo es y lo voy a parafrasear a Lenin pero realmente es un parafraseo muy fedigno que el tipo es un cacho de carne porque Lenin dice entonces Ludwig Feuerbach materialismo Marx materialismo dialéctico porque toma el materialismo de Feuerbach y la idea dialéctica de Hegel Lenin el hombre no es más que un trozo de carne un trozo de la materia universal que ha logrado un grado de evolución superior o sea el hombre es un cacho de carne nuestras ideas nuestros sentimientos esto lo dice Lenin lo escribe no son más que el producto ilusorio de pulsiones electromagnéticas y electroquímicas en nuestro cerebro y no nos distinguimos en el fondo sustancialmente no nos distinguimos ni de una roca ni del agua ni de nada ¿se entiende entonces? lo que dice era que estaba convencido de esto de que éramos eso pero también advertía porque era un hombre que todavía tenía sentido común de que si un tipo está convencido de que es hijo de Dios rey de la creación y de que es portador de una dignidad especial porque es persona humana con todo lo que esto implica ¿cómo le vendés de que en realidad no flaco sos un cacho de carne evolucionado que te vas a morir no hay cielo no hay nada y tus afectos ¿sabés qué? vos pensás que la querés a tu mamá pero es mentira en realidad son pulsos electromagnéticos en tu cerebro que encima están condicionados por la estructura económica que habría que ver cómo se explica eso ¿no? de que tus pulsos electromagnéticos que te hacen generar determinadas ideas y despertar determinados sentimientos como mera ficción están condicionados por cómo se produce en la zona del mundo donde vos vivís es un misterio que creo que la ciencia no va a lograr resolver entonces Gramsci sigue abrazado estas ideas pero mantiene el sentido común que le permite decir no le puedo vender no puedo convencer fácilmente a este tipo y la culpa de esto ¿de quién es? fundamentalmente del catolicismo entonces fundamentalmente en occidente entonces ¿qué hay que hacer? en lo posible eliminar la influencia del catolicismo ¿cómo? mediante maniobras de desprestigio mediante digamos este ocultamiento con lo que sea Gramsci incluso habla de buscar buscar digamos elementos que permitan acusar a la iglesia católica de grandes delitos o de cosas que sean escambiosas y Gramsci en esto es muy claro dice no hay problema en mentir pueden ser delitos y crímenes que realmente hayan ocurrido o pueden ser otros que no o que sí pero que no tuvieron la gravedad que se les asignó y asignarles una gravedad mayor en eso Gramsci digamos él no tiene escrúpulos en el diseño de su metodología pero acá viene perdóname que me extendí pero acá viene la parte que creo que ahora sí responde de manera directa a tu interrogante directamente Gramsci también habla de la infiltración Gramsci dice hay que desde afuera pegarle al catolicismo y pegarle duramente revelando sus miserias exagerando las pequeñas y exponiendo como son las grandes y adjudicándole miserias que no tiene y ocultando sus virtudes o aquello que puede caer caer bien y resultar digno de aplauso o de lógico pero desde adentro desde adentro hay que iniciar una obra de demolición eso también Gramsci lo pargenia muy bien yo les quiero contar que para los años 50 una italiana estadounidense de origen italiano la doctora Bella Roth que fue una activa abogada comunista una de las fundadoras del partido comunista clandestino en los Estados Unidos de origen interamericano y contemporánea de Gramsci esta mujer digamos es una mujer que había sido bautizada en su momento se hace militante comunista en su juventud fue una de las principales abogadas de Nueva York con mucha participación en la digamos en lo que sería el colegio de abogados neoyorquino esta mujer hizo dos revelaciones una que no viene al caso acá que la comentaremos en otro momento es una de las personas que ella a un investigador del FBI termina escribiendo un libro que se llama The Naked Capitalist que se llamó Cleans Cousen que era un investigador del FBI ella le revela la connivencia que ella descubrió entre las fuerzas del comunismo operando clandestinamente en los Estados Unidos y grandes magnates capitalistas vinculados a la banca y a Wall Street ella le contaba para recibir instrucciones cuando no las podía recibir directo de Moscú iba al Waldorf a Astoria ahí en el famoso hotel de la familia Waldorf fundado por los Waldorf en Nueva York y ahí recibía instrucciones de grandes hombres de negocios que eran capitalistas y que eran un poco un ícono del mundo de los negocios sobre todo financieros en los Estados Unidos y que eso la desencantó esa es una primera confidencia que hace ¿por qué? porque al desencantarse por eso ella se va digamos vuelve a sus raíces cristianas y se convierte en una militante anticomunista estas revelaciones se las hace a Cleons Cousen pero también las hace en el Comité de Investigaciones de Actividades Antinorteamericanas del Senado de los Estados Unidos a mediados de los años 50 y ahí ella hace otra revelación importante ella dice de que la principal operación que se había desencadenado en varias partes del mundo era la infiltración de los seminarios ¿cómo? gracias a los profesores a ver miren Lenin decía algo que es muy interesante Lenin decía yo me siento en una clase de matemática escucho al profesor dando matemática y aunque solo ore de matemática me doy cuenta si el tipo es rojo o no eso decía Lenin tal vez con alguna dosis de exageración a través de profesores y de seminaristas Bella Dot habla y esto está en los documentos oficiales ella escribe un libro también The School of Darkness la escuela de la oscuridad sería pero van a hablar del libro de ella del libro de Cleons Coulson The Naked Capitalist y está The Naked Communist que los pueden encontrar si los buscan en internet sobre todo en inglés en el Senado de los Estados Unidos en la famosa y también muy vilipendiada Comisión Investigadora de Actividades Anti-Norteamericanas esa en los 50 declara todo esto de manera oficial como ex dirigente del Partido Comunista Estadounidense y dice en los años 30 iniciamos una maniobra de infiltración de seminarios y cuando le preguntan pensando que se trataba de algo menor dice pero cuántos son dice no son miles como miles si son miles porque no es solamente en Estados Unidos son miles y dónde están ahora son sacerdotes o son obispos o son directores tremendo tremendo sí muy interesante insisto les doy tres fuentes en Naked Communist les doy el libro de Dodd The School of Darkness y finalmente busquen las actas que las van a encontrar en inglés pero están los documentos desclasificados oficialmente publicados del Senado de los Estados Unidos creo que se llama Comisión no Comité si no es Comisión es Comité de actividad de investigación de actividades anti norteamericanas hay un montón de autores que hacen referencia a Beladot si no pongan Beladot con doble D al final el hombre verdadero creo que era Isabela acá en el chat hay gente que ya lo está escribiendo para que todos veamos Pablo lo que pasa es que acuérdense porque acá uno pone la iglesia la iglesia infiltrada por el marxismo ya llega un momento en que no es propiamente hablando marxismo es a ver es el inmanentismo porque Gramsci muy en contra de lo que él quería como militante marxista porque Gramsci era un hombre a ver era honestamente marxista esto hay que decirlo era un hombre convencido de su marxismo pero que terminaba razonando como no marxista en un montón de cosas miren la cosa y por eso terminó siendo estratégicamente el marxista más peligroso ahora Gramsci él se da cuenta en un momento que el enemigo no es el capitalismo el auténtico enemigo no es la burguesía es el sentido de trascendencia y que ese es el auténtico enemigo y que hay que aliarse con cualquiera para combatir a ese con lo cual si ese es el enemigo ¿cuál es el verdadero objetivo? el inmanentismo señores no es lo inmanente porque lo inmanente parece lo de este mundo que tiene que estar atado al otro pero es lo de este mundo el inmanentismo como negación de la trascendencia es eso mirá Pablo me parece que justo este final tuyo dan la tecla para otra conferencia otra charla de bar yo les digo la verdad había tomado apuntes y dije el 10% de lo que quería decir pero bueno espero que no se haya sido muy mezclado espero que no haya sido muy caótico y les pido disculpas al público uno cuando improvisa por ahí se pone un poco nervioso y habla muy rápido sé que es un defecto que tengo y si fue desordenada la exposición les pido mil disculpas pero la verdad y espero que les haya pasado lo mismo realmente lo disfruté mucho y estos temas a mí me apasionan si nosotros vemos queda claro que te gusta te decía que dabas en la tecla porque podríamos llegar ahora a analizar a Laclo y su hegemonismo y todo eso que cierra esta idea de que hay un enemigo común y que todo vale contra él pero bueno me dejás contar una anécdota del final de la vida de Gramsci muy breve para todo el público yo les dije Gramsci era un comunista honesto y él se arriesgó era un hombre coherente vieron que yo les dije que me generaba sentimientos encontrados era un comunista que muy a su pesar por su bagaje cultural y no en vano él se dedicó a eso razonaba en muchas cosas como un hombre clásico en contra de su propio comunismo y creo que habrá intentado conciliar ambas tendencias en su propio ser y en su propia mentalidad todo el tiempo les voy a comentar algo muy interesante con Benito Mussolini tenían una relación no personal sino una relación sí de conocimiento personal no es que fueron amigos ni nada mucho menos pero entre los dos había una relación también muy ambigua de bronca de antipatía y de profunda admiración mutua una cosa interesante también son datos interesantes del personaje ahora para sazonar el personaje les quiero contar algo que me contó un estudioso de la vida de Gramsci que es de aquí de Rosario que no lo he podido corroborar entonces con esta salvedad de que no lo he podido corroborar sí me lo ha dicho compartiendo un asado y hablando de estos temas un auténtico estudioso de Gramsci y de la biografía de Gramsci según algunas fuentes según algunas versiones de Gramsci yo les dije que se entera de que le había condenado la pena Mussolini pero estaba hospitalizado y finalmente nunca sale muere al poco tiempo las pocas semanas en los últimos días de Gramsci pasó un cura a dar la comunidad a los enfermos él estaba era un hombre muy pobre aparte él estaba en la misma habitación como todo el mundo lo conocía aparte que le ve la cara a Gramsci tenía un look que era imposible ser un hombre más o menos conocido pero además era imposible no distinguirlo tenía todos los pelos parados el tipo de personaje el cura obviamente lo salté no le da la comunión aparte seguramente habría ido en otras ocasiones según esta versión insisto no la he podido corroborar pero viene de un conocedor del tema según esta versión cuando el cura la última vez lo pasa Gramsci lo impreca el cura y le dice hey ¿por qué a mí no? aparentemente el tipo en sus últimos días porque creo que dos o tres días después murió comulgó no sé si será real o no pero es una versión que ha llegado le doy la tarea si alguno quiere buscar a ver si encuentra alguna fuente para corroborarla pero bueno por ahí la huella la semillita de la mamá había quedado yo quería decirte ¿qué es? ah sí hablaba quería decirte Pablo primero que excelente hasta ahora estamos viendo lo del chat también la gente ha quedado muy contenta con la exposición por esto de que hablabas vos y resultó confuso para nada y si resultó confuso en algún punto fue por culpa de Leandro y mía que hemos interrumpido y no somos grandes conocedores como vos y y en su caso te pedimos disculpas nosotros no por favor al revés al revés yo te quería agregar algo una cosita que uno también por ahí no tengo tus conocimientos pero uno viendo un poquito la vida de Gramsci uno dice también le agarra como una afecto o decir bueno era coherente con lo que pensaba lo que resulta incoherente es hoy porque el supracapitalismo está utilizando esto no sé si si se entiende a qué punto es decir lo que uno hoy repudia es que no es a Gramsci puntualmente sino es que lo utilice alguien que está en las antípodas de su pensamiento ¿qué pensás sobre esto? es que tal vez esa oposición o esa dicotomía estimado la pregunta es muy importante y no es fácil de responder me permito decir lo siguiente el capitalismo liberal en su versión ya hoy en día podemos decir clásica es una fase de un proceso Gramsci vio el proceso Gramsci y nosotros en términos de procesos históricos y más allá de las diferencias pero en lo fundamental Gramsci y nosotros estamos viendo la misma película la diferencia es que lo que él ve como algo bueno nosotros lo vemos como algo quienes somos tenemos una postura de defender el destino trascendente del hombre sin descuidar lo inmanente por lo inmanente está el servicio encaminado pero bueno lo que él ve como bueno nosotros lo vemos como malo y viceversa pero estamos viendo la misma película una película que Marx no llegó a ver producto de su materialismo economicista que Gramsci abrazó pero que internamente se contraponía a concepciones que por cultura él traía de antes y no en vano él se dedica a combatir la cultura tal vez debió combatirla en él mismo y no ganó esa batalla ahora dicho esto porque su metodología encierra la trampa de poner en cuestión los fundamentos ideológicos de su propia ideología dicho esto en ese proceso son fases el capitalismo liberal es una tendencia estoy simplificando ¿no? y una fase el marxismo es otra tendencia y otra fase y los jueves que tal vez ellos vieron advirtieron que se trataba de una película de un proceso pero claro vieron la película hasta ahí porque todo hombre es hijo de un tiempo y está condicionado por el tiempo en el que vive Maximes es un hombre que encima adhiere a ideas materialistas que distinto si vos decís bueno leí el apocalipsis eso como decía León Blois cuando quiero ver para dónde hay el mundo leo el apocalipsis bueno pero eso es un tipo creyente y con conocimientos teológicos para interpretar el apocalipsis pero bueno son fases son tendencias dentro de una son tendencias dentro de una corriente mucho más profunda mucho más amplia y son fases dentro de esa corriente estas tendencias tienen choques sí pero son choques más bien superficiales ¿por qué? porque la matriz ideológica primero porque forman parte y son como momentos de una corriente más amplia y además porque tienen una matriz común por eso podemos enrolarlas en la misma corriente ¿se entiende? y aparte vos dijiste una palabra supracapitalismo el supracapitalismo ya tampoco es el capitalismo tal como se lo concebía y se lo se lo se lo experimentaba y se lo veía en el siglo XVII o XVIII es otra cosa a ver el contexto es otro con el que yo creo que un hombre como Adam Smith nunca no lo debe haber previsto el contexto fíjense ¿en qué terminó la libre concurrencia? ¿en qué terminó la libre concurrencia? en algo que había advertido muy bien Pío XI en la encíclica de 1931 cuadragésimo ano la libre concurrencia se mató a sí misma terminó en un proceso de concentración de riqueza tal que se parece mucho a la centralización de la actividad económica y a la posibilidad de planificación que eso te dé en beneficio de un grupo como hacen los estados comunistas en definitiva por eso las grandes grandes corporaciones multinacionales se juntan con el gobierno chino no desde ahora desde hace más de 20 años y en su momento pasaba con el gobierno soviético que encima con una concepción economicista del estado también ven al estado como una gigantesca empresa ¿qué hacen? planifican determinadas actividades económicas y de esa manera han surgido esos connubios entre vos lo dijiste bien ya no es el capitalismo clásico es el supracapitalismo es un capitalismo poco reconocible desde la perspectiva del capitalismo ingenuo liberal ingenuo más allá de cosas que le podríamos que podemos criticarle pero del siglo XVIII por eso ahora vos te vas a encontrar con el fenómeno de que ese connubio con fuerzas del comunismo es un connubio que se da naturalmente en China pero en los 70 se conocía menos y antes también conociéndose menos aún ya se daba con la Unión Soviética por eso el apoyo por ejemplo de esos esos motores digamos del sistema económico finalmente global el apoyo por ejemplo de grandes magnates y de grandes corporaciones empresariales como por ejemplo del conglomerado de Rockefeller desde los inicios de la Unión Soviética ni siquiera desde los inicios ahora una cosa importante eso ya hoy también se lo asume hasta con alguna naturalidad y decís son socios sí hay un entendimiento un entente y un connubio de largo plazo y por eso vas a encontrar otro fenómeno sobre todo en la gente joven muchos liberales empiezan a hacer denuncias liberales que vuelven a la idea digamos con un cierto romanticismo yo creo que el liberalismo de origen el liberalismo clásico merece críticas merece su concepción del homo economicus su concepción del Estado como algo malo o como mínimo muy sospechoso etcétera yo creo que hay críticas cierta sacralización del egoísmo la habilitación de la usura del negocio especulativo pero sobre todo digamos el aceptar el egoísmo como algo posiblemente sano yo creo que todo eso es merecedor de crítica de todas formas y si bien estos digamos estos resultados provienen de aquello quienes se posicionan en ese ideario liberal que también tenía cosas buenas por supuesto o sea a ver semillas de verdad y de bien hay en todos lados yo recién en Gramsci lo hemos criticado o criticado pero le he reivindicado cosas o determinados aspectos o sea y máximo si hablamos de la gente que milita una idea o que se enamora de una idea y lo hace con honestidad de corazón pero bueno más allá de esto esto hay que ser también muy justo y muy comprensivo fijate que tenés el extraño fenómeno hoy en día de que hay muchísimos sobre todo chicos jóvenes que adhieren que adhieren o abrazan ese ideario liberal dieciochesco ni siquiera decimonónico dieciochesco y que hacen críticas que van disparadas o van orientadas en el mismo sentido que por lo menos yo hago desde otro lugar yo soy un hombre que no soy liberal puedo hacerle un reconocimiento al liberalismo por supuesto puedo matizar por supuesto que sí como en la militancia socialista puedo hacer algunos reconocimientos por supuesto que sí los acabo de hacer en Gramsci pero no soy un hombre de esos palos por así decir porque no soy un hombre del palo moderno ni del palo de la ilustración que es la matriz que comparte la vida no sé si respondí algo con lo clarísimo Pablo vos sabés que bueno lo que estás diciendo te vuelvo a repetir para seguir hablando ahora pero lamentablemente esta forzada virtual tiene un tiempo entonces vamos a tener que ir cerrando pero a mí me interesa hacerte muy poquitas preguntas de manera como se hace un ping pong muy rapiditas que tienen que ver con algo más personal tuyo porque creemos que es importante que la gente sepa quién está hablando ¿no? desde qué lugar está hablando entonces una de las primeras preguntas que te queríamos hacer cuando pensábamos esto es decir ¿cómo te definirías? no digamos cómo te auto percibís sino ¿cómo te definirías? se me cortó no sé si me escuchan ¿me escuchás ahí? sí sí ¿me repetís la pregunta por favor? mirá te preguntaba que nos interesa saber ¿cómo te definirías? como un muchacho de barrio de Rosario como un argentino de Central soy de Central pero soy una rara avis porque vengo de una familia muy canalla muy muy canalla aparte con mi padre mi abuelo incluso han desempeñado funciones en el club atlético Rosario Central y lo han hecho con una enorme carga afectiva de este amor pero soy un hombre soy un mal hincha soy un mal hincha porque de mis hermanos y de mi familia no me gusta el fútbol entonces cuando a mí me dicen ¿y vos por qué él es tanto y por qué no me gusta el fútbol? entonces cuando mis amigos mis compañeros iban a jugar a la pelota pero bueno soy una rara avis en eso pero sí soy de Central y de hecho digo con mucho orgullo porque también para mí tiene una carga afectiva porque hace a los arraigos y a la historia de cada uno que en la época yo soy del 75 en mi época no había cuando yo nací no había ni siquiera ecografía la ecografía iba a aparecer poco tiempo después y no era lo que se ve ahora que lo mandase en el celular era una cosa borrosa casi digamos no se podía distinguir nada pero cuando yo nací no había no había ecografía y en aquella época yo nací y uno de mis abuelos mi nono Pancho yo nací en febrero el día de la Virgen de Lourdes el 11 de febrero yo para marzo ya tenía mi carnet de Rosario Central entonces si bien soy un tipo que no le gusta el fútbol y que no 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 respeto mucho la pasión por el deporte y sea del equipo que sea que respeto mucho el cariño por un equipo de fútbol eso lo valoro me parece algo que en su justa medida es algo muy sano pero soy de Central pero soy de Central y no podría no hacerlo bueno pero dicho esto no me considero como un tipo a ver te agradezco la pregunta y me siento raro pero bueno si a alguno le interesa yo les comparto no me siento como un hombre un hombre con una profunda sed de comunidad con una profunda sed de trascendencia y de comunidad y no consigo ambas cosas por separado sed de trascendencia sed de absoluto siempre la sentí ya de chico sed de comunidad empezando por la familia para llegar a la nación a la comunidad nacional y también a la a la hermandad de los pueblos yo siempre digo que el auténtico patriota el auténtico nacionalista por llamarle de algún modo es aquel que lejos de ser agresivo con otro pueblo al revés es el que mejor entiende el aprecio que otro hombre de otra nacionalidad siente por su pueblo entonces soy un hombre con una profunda sed de trascendencia una profunda sed de comunidad y una profunda gracias Aparentemente se ha cortado. Sí, esperamos un ratito a ver si Pablo vuelve, se ve que se ha caído la conexión. Gracias. Gracias. ¿Podés decir si está todavía Pablo? Se ve que se ha caído. Gracias. 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 Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, no sé hasta dónde llegó, pero resumo, resumo, se me cortó. Se me cortó en esto. No, soy un hombre con una profunda sed, una profunda ansia, profundas ansias de trascendencia, es decir, absoluto, de trascendencia absoluto en el sentido filosófico. De comunidad, empezando por la familia, siguiendo por los amigos, los vecinos, hasta llegar a la comunidad nacional y llegar a la hermandad de los pueblos. Y de saber, cosa que le debo mucho a mis padres, la avidez por saber. Pablo. Pablo. Tengo un profundo respeto por el conocimiento en el sentido de que es una de las glorias del hombre que Dios nos dio, nos honró con la posibilidad de tener. Y creo que, como una vez le escuché decir a Silvio Maresca o a Alberto Duela, el hombre que quiere saber es muy modesto con la verdad. Es un servidor de la verdad. No es como los sofistas que se llamaban a sí mismos sofos, creían que eran los dueños. No, no, no. Es un servidor de la verdad y un servidor sabiendo que puede cometer errores, que siempre tiene que escuchar al otro, que puede aprender de cualquiera, que se aprende ideológicamente y que está al servicio de la verdad. Y la verdad está al servicio del bien y de eso emana la belleza. Por eso, si me tengo que definir, soy platónico. Por lo poco que soy de Platón, porque Platón es muy difícil conocerlo, soy platónico. Platón era el que decía que la belleza es el resplandor de la verdad. Bien. Pablo, y hablando de que agradeciste a tus padres por esto que te han inculcado de querer conocer, ¿podés decir dos nombres de personas que consideres maestros tuyos, que pueden ser personas que hayas conocido o personas que han escrito libros, si han influenciado en vos? Son muchos, son muchos. Son dos nombres, realmente se me complicaría. Decir dos nombres sinceramente. A ver, he tenido, empezando por mis padres y siguiendo por... hay muchísima gente, padres de amigos, algunos ya fallecidos. Estoy pensando en maestros que tuve en la primaria, en la secundaria y en la universidad que me han marcado. Libros que he leído. Hay mucha gente que me ha marcado. Un poco lo que decía Dicépolo. Yo por dentro estoy lleno de gente. Bueno, a mí, si no me preguntás por mi avidez por saber, que yo te decía que uno modestamente trata de seguir y se lo debo a tanta gente. Y la conformación de las propias ideas, a ver, se lo debo a mucha gente. Gente que ya murió, gente con la que tuve trato personal, gente a la que nunca conocí personalmente. Pablo, te saco entonces de este brete para que no cometas un acto injusto. Claro, y no me reflejaría tampoco. Claro. Y te pregunto algo que tal vez sea más simple. ¿Con qué prócer te identificás o tenés más simpatía? ¿Y con cuál lo contrario? Me gusta mucho Juan Manuel de Rosas. Me gusta mucho Juan Manuel de Rosas. Soy muy crítico, muy crítico de Sarmiento. Nací de Alberti. No soy un liberal. Siendo rosista, aparte, Alberti fue enemigo de Rosas. Claro, claro. Pero por lo que conozco de Alberti, Alberti es un hombre honesto. Para mí es muy importante eso. Que una persona busque la verdad y el bien honestamente, haciendo lo mejor que puede. Alberti es un hombre que ha demostrado tener, aparte, bueno, soy abogado, pero Alberti es un hombre que demostró tener actitudes muy buenas. Por ejemplo, con Rosas, de magnanimidad, ¿no? En la época en que Rosas era mala palabra, Alberti se le presenta a Urquiza y le tramita, trata de tramitarle una pensión. Y dice algo así como ni el mismo San Martín ha soportado con tanta dignidad los rigores del exilio. Esto no desmerece a San Martín, ¿eh? Para nada. Claro, sí, sí, sí. Y Alberti, aparte, es un hombre que se conoce. El Alberti de las bases es un Alberti cincuentón. El Alberti de la generación del 37 es Alberti liberal, romántico, enemigo de Rosas. Pero no se conoce la obra del Alberti anciano, que es un Alberti muy a la vuelta del Alberti. Entonces, si vos me decís a mí, me gusta Rosas. Me gusta Rosas. A quien critico mucho por cómo pensaba y también por cómo actuaba y cómo sentía a Sarmiento. Y Pablo, ya que hablamos de los próceres, pensando hacia el futuro, te hago dos preguntas en realidad. ¿Cómo ves el futuro de Argentina en lo inmediato? Y si tendrías que darle un consejo a los más jóvenes, ¿cuál sería el consejo? A los más jóvenes les digo que el futuro es de ellos, pero que el futuro empieza hoy. El futuro es de ellos. Por eso han nacido más tempranamente. Pero que el futuro empieza hoy. Y que aprovechen la energía de la juventud. Que un auténtico desafío es... Espero que no se me haya cortado nuevamente. No, no te escuchamos. Un auténtico desafío es conservar el entusiasmo de la juventud. Nunca permitir que eso se agote. Esa llama hay que mantenerla viva. Eso de que uno es joven de espíritu y demás parece una tontería, es algo muy remanido, pero es cierto. Conservar el espíritu, el brío propio de la juventud y saber encauzarlo bien. Eso les recomendaría a los más jóvenes. Y les diría que no se dejen apabullar, que no tengan miedo. No hay que tener miedo. Hay que tener cuidado. Hay que ser cautos. Hay que saber planificar. Bueno, se nos ha vuelto a caer Pablo. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Pero creo que hemos avanzado muchísimo. Ha respondido incluso a todas las inquietudes que hemos planteado. de manera magistral, entiendo yo. Así que bueno. Leandro. Ahora Edgardo te va a dar micrófono. Gracias a vos, Franco. No, estaría muy bueno recuperar a Pablo para darle un saludo final. Me parece que sería un buen cierre para el video. Ahí estamos. Ahí está Pablo de nuevo. Ahora ya le vamos a dar micrófono. Está sin mí Pablo, ya te damos micrófono. A ver el anfitrión, Edgardo. Pero bueno, como decíamos, ya estábamos casi en el final. Muy sabias palabras las de Pablo. Excelente consejo para los más jóvenes. Y bueno, ahora vamos a tratar de dar un cierre. Sí, sí, Carolina, efectivamente. Estamos tratando de restituirle audio a Pablo. No sé si se me escucha a mí. No te escucho. Ah, ahí está Pablo. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Pablo. No sé qué se escuchó de los más jóvenes. Se escuchó todo. Y no, y respecto del país, lo mismo que... A ver, respecto del mundo en etapa de grandes definiciones. Para bien o para mal, de grandes definiciones. Se están corriendo los velos sin ser apocalípticos, aunque no hay que descartar serlo. Se están corriendo los velos. Es tiempo de definiciones. Es tiempo, tiempo de definiciones. Respecto de la Argentina, yo siempre creí que la Argentina es una... Digamos, es algo que proviene de la razón, del deseo y también de alguna intuición. Siempre sostuve que la Argentina está llamada a algo especial. Yo creo que sí. Yo creo que lo sostengo todavía. Podemos ser, dar un buen matacazo o ser un gran fracaso. En cualquiera de los dos casos va a ser algo bastante interesantemente grande. Notablemente grande. Nos tenemos que poner las pilas. Y ahora también les hablo sobre todo los más jóvenes. Y aquellos que pueden tener 80, 90, pero tienen todavía esa llama de cuando tenías 15 o 20. Nos tenemos que poner las pilas. De la Argentina se pueden esperar grandes cosas. También podemos ser un muy triste y escandaloso fracaso. El potencial está. El potencial económico está. El potencial espiritual, intelectual está. Eso una vez me lo hizo ver un señor mexicano. Me decía, ustedes no saben el potencial intelectual que tienen. Nosotros nos nutrimos permanentemente de Argentina. El potencial artístico. El potencial está. Yo siempre digo, che, no quiero frivolizar, pero digo, miren, yo siempre digo que los porteños, por ejemplo, porque después la Argentina tiene diversidad en la unidad, ¿no? Y los porteños, yo siempre digo que, por ejemplo, son capaces con muy poca plata de hacer cosas muy, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo estético, o con la moda, o con lo comunicacional. Lo digo así, ¿no? Para hablar rápido. Son tipos que son capaces de ponerle mucha onda a algo. Vos vas a Buenos Aires y vas a Palermo Hollywood, ponele, ¿no? Por eso digo, no quiero sonar frívolo, pero es para señalar un pequeño ejemplo. Y ves como un tipo agarró una casa de, una casa chorizo, tipo de conventillo, y con muy poca guita hizo algo, y por ahí viene un flaco de Berlín, o viene uno de Moscú, o viene uno de Nueva York, y quedan, ¡guau! Mirá lo que... Ese es un capital humano muy grande, que se refleja en pequeñas cosas. En el interior lo tenés, en cada provincia, y dentro de cada provincia, en cada zona también. Hay un potencial cultural argentino importante. El hecho de que acá no sé cuántas personas somos, pero somos varios tipos que, no sé, no tenemos nada mejor que hacer, pero estamos hablando de esto. Hay un potencial importante, que no solamente son nuestros recursos, nuestras reservas naturales, sino que hay un potencial político, cultural, moral, artístico. dependerá de nosotros, de hacer algo bueno, de hacer algo bueno con todo eso, o de fracasar estrepitosamente, y lamentablemente. Pablo, yo justo preguntaste cuánta gente había, te cuento que en algún momento fuimos más de 120 personas, escuchándote, y que bueno, que ha llegado, lamentablemente, el final. Tenemos ganas de seguir, pero queremos que... tenemos que parar por el horario. Así que no nos queda otra que agradecerte, con sinceridad, y decirle a la gente que todavía nos está escuchando, que yo hace una semana hablé con vos, para proponerte esto, y con una generosidad atípica, nos dijiste que sí, sin pedir nada a cambio, siendo coherente con lo que acabás de decir, que sos un servidor de la verdad. Así que, te agradecemos muchísimo, y queremos encontrarnos nuevamente, en la posada, cuando vos puedas. Solo esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hemos roto el estiral de silencio. Muy modesto. Desde Santa Fe, muy modesto. Te mandamos... No, no. Bueno, pero desde acá te mandamos un abrazo cariñoso, y ya nos veremos. Así que, y aprovechamos para despedir a la gente que nos está mirando, y avisarle que esta conversación va a ser subida a YouTube, para que la puedan difundir a aquellas personas que, por una cuestión de día y horario, no han podido estar. Así que, un saludo grande a todos. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Gracias, Pablo. Un abrazo, Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo virtualmente. Chau. Chau, chau. Un abrazo. 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 Gracias. 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 Gracias.